...adoptadas para el impulso democrático o en gobierno de la región de Murcia, que formulará la señora Severa González. Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo Regional Público que esta tarde nos acompaña, muy buenas tardes a todos. Señorías, la gran mayoría de los ciudadanos coinciden estar asistiendo al principio de un profundo cambio cultural en la región, en la Administración regional. Respecto del creciente término de buen gobierno, cambio que ha de servir para colocar al ciudadano en el centro de la gestión y que le debe dotar de una mayor capacidad para participar e influir en la toma de decisiones públicas que le afectan directamente. Por contra, señor presidente, hay quienes califican –y esta tarde lo han hecho aquí otra vez– de maquillaje el conjunto de medidas sobre participación, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, emprendidas recientemente por su Ejecutivo, que no sirven para nada –lo han vuelto a decir aquí esta tarde– y que las mismas no calman la sed de limpieza y regeneración que tiene la sociedad. Señorías, señor presidente, nuestra región tiene sed, pero de agua, no de venganza, como sería el deseo de unos pocos. Los mismos, esos pocos, que dicen que la corrupción estos días está fomentada por aquellos que, para mantener viva una pretensión personal, son cómplices y agravan la situación por no reaccionar, por no tomar la decisión adecuada, cuando, señorías, son ellos quienes alientan esa desafección ciudadana hacia la política, recurriendo un día sí y otro también al fácil y demagógico recurso de hablar de imputados en la creencia de conseguir más apoyos electorales. Cuando, con un comportamiento infantil, señorías, se ausentan del debate de presupuestos en esta Cámara, despreciando con ello a los ciudadanos que un día les dieron su confianza. Y cuando, señorías, precisamente aquí, en nuestra región, queriendo ser más justos que la propia justicia, se arrogan la decisión de poder resolver quién sí y quién no puede formar parte de las instituciones, las mismas que, erróneamente, solo ellos dicen defender y dignificar. Señor presidente, he manifestado en alguna ocasión que ese desapego ciudadano no se lo soluciona con el «y tú más», que usted esta tarde también ha manifestado, que ese no es el camino, señorías. No pretendo dar lecciones de nada a nadie, pero todos somos conscientes, aunque aquí algunos escenifiquen lo contrario, que esa actitud está desembocando en una todavía mayor ira y frustración ciudadana hacia la política y los políticos, que está engendrando un caldo de cultivo, señorías, propio para populismos vacíos, de recetas simples, que sin haber llegado ya están haciendo cálculos para destruir a corto y medio plazo nuestro sistema democrático, sistema implantado de una forma modélica en un país, España, marcado en su historia por guerras y traiciones fratricidas. Señorías, el tiempo para entretenernos y entretener a otros en debates estériles debe acabar, porque nos alejan de nuestra obligación y de los ciudadanos a los que legítimamente representamos. Lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir. Frente a la desafección y decepción ciudadana, hacen falta políticos con coraje y con auténtica vocación de servicio público que sean capaces de ilusionar. Se lo puedo repetir luego en privado. Políticos como nuestro presidente Garre, que ha adoptado medidas serias y responsables, que impulsan el buen Gobierno, como la mejor manera de reconciliar la política con los ciudadanos y recuperar su confianza en las instituciones, con medidas como la Iniciativa Integral para la Transparencia, la limitación de mandatos del presidente regional y la futura Ley Regional de Transparencia y Participación Ciudadana. Normativas regionales, señorías, señor presidente, que, aunque no aprobemos juntos, por lo menos si estemos de acuerdo en ellas. Señorías, la percepción que de estas medidas que acabo de enumerar hace el Grupo Popular no puede ser más positiva, porque van en la línea acertada y sintonizan con el impulso democrático que hoy la sociedad nos demanda. Señora Vantale, el ruego concluido. Termino, señor presidente, con la pregunta. Si bien nos gustaría conocer cuál es la evaluación que de las mismas hace el presidente de nuestro Ejecutivo regional. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, me ha causado una magnífica impresión el que ahora, como siempre, el Grupo Parlamentario Popular, el que yo he conocido desde el año 1991 hasta ahora, haya hecho lo que tiene que hacer. Dedicarse a hacer política, a hacer parlamento, a la defensa de las ideas, a la defensa de la eficacia, a la defensa de lo que es mejor para la sociedad. Y el pueblo no lo ha reconocido durante muchas legislaturas. Y hay quien, haciendo lo contrario a lo que su señoría también hacía referencia, también le ha reconocido a la baja lo que estaban haciendo en este Parlamento. Y va a seguir siendo así. Y va a seguir siendo así. Porque no cambian. Y cuando no se es capaz de reconocer los errores, difícilmente se puede rectificar. Y vuelven a caer en el mismo error. Mire, nosotros somos humanos. Somos tan humanos que nos equivocamos. Nosotros sí, ustedes no. Ustedes son extraterrestres. Ustedes no se equivocan nunca. Pero luego la sociedad les saca de esa nube que tienen permanentemente en la cabeza, que no les lleva sino a la crítica por la crítica sin ningún tipo de razonamiento. Hacemos efectivamente todo lo que podemos. Porque las medidas que habrá que tomar se tendrán que tomar en el Congreso de los Diputados. Porque si hay una reforma del Código Penal y hay que tipificar un verdadero tipo penal que se ajuste a la realidad que estamos viviendo, por desgracia, lo tendrá que hacer el Congreso de los Diputados y el Senado. No lo vamos a hacer por partes trocedadas como un queso en todo y cada uno de los parlamentos autonómicos españoles. Ahora sí que podemos tomar medidas de regeneración como las que ha hecho alusión la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por eso la iniciativa Integral por la Transparencia. Por eso hemos creado una unidad de conflicto de intereses. Por eso estamos desarrollando el portal de la transparencia. Por eso, porque creemos en todo eso, también estamos elaborando el Estatuto del Cargo Público. Y, además, como bien sabe su señoría, se está tramitando en esta Cámara la Ley de Transparencia. Eso es lo que podemos hacer desde los parlamentos autónomos. Y lo que esperamos nosotros de su señoría es que colaboren a eso. Y lejos de pegar las espantadas y las ausencias cuando debieran de estar en este municipio, dando la cara ante la comparecencia, no ya de los presupuestos, ante la puesta en escena de los presupuestos de la comunidad autónoma que ustedes tienen la obligación de defender o no defender, pero sí de hacer una reflexión sobre ello y no irse de paseo. Llevan ustedes 20 años de paseo por la oposición. Ya está bien. Al menos manténgase en el hemiciclo y den la cara como grupo parlamentario que son y no peguen las pantallas y se vayan fuera. Eso sí que no regenera la vida democrática. Eso lo que hace es enturbiarla. Y yo les recomiendo a ustedes que no vuelvan a enturbiar más la vida democrática y parlamentaria de esta comunidad autónoma. Bastantes problemas hay ya para que además nosotros echemos leña al fuego. Mire, aquí no se arroga ya en este país nadie el monopolio de la honradez. No sé si es más o menos generoso, se llama Ingi Uerrejón, creo que es. Pero desde luego el catedrático que le dio la beca, generoso sí que es, ¿eh? Generoso sí que es. Ni siquiera esos. Y yo les puedo asegurar a ustedes que no hace falta llevar coleta y pantalón vaquero, que se puede ser calvo y con bigote y se puede ser honrado. Muchas gracias. Gracias.